Buenas jugadores, jugadores y seguidores en la sombra, sed más que bienvenidos al canal. Vamos a realizar hoy un pequeño video tutorial de una cosa que creo que es bastante útil que es muy simple pero que de verdad muchas veces obviamos y nos impide disfrutar plenamente de los juegos o en este caso de los juegos instalados o que utilicemos como es mi caso un Mac con OS instalado de sistema operativo. En el video vamos a hacer que nuestros juegos reconozcan un joystick o gamepad mediante un mapeado del teclado con una aplicación llamada JoystickMaper. Esta aplicación la podéis descargar de la App Store, creo que son 5,49€. Tampoco es un precio muy excesivo pero que sí que tiene una utilidad muy grande. La verdad es que con ella podéis jugar prácticamente con cualquier gamepad que reconozca vuestro Mac a cualquier juego que tengáis instalado. Bueno, ¿por qué me vino esta inquietud? Yo utilizo bastantes veces el Open Emu, que tenéis un video en el canal, un poco de spam, que es para mí de las mejores aplicaciones en cuanto a poder disfrutar de nuestros juegos retro en un Mac, muy aconsejable. Pero tuve la inquietud de jugar a para mí la gran incomprendida, que es la Sega Saturn y encontré un emulador llamado JavaUSE, que es un emulador que funciona bastante bien, el JavaUSE, y que este emulador, tuve el problema que cuando empecé con él, pues no podía, pues no podía, pues no podía, poder, no podía jugar con ningún, con ningún juego. Entonces, ¿qué he realizado? ¿qué he hecho? Vamos a ver, lo primero tenemos en Preferences, tenéis aquí, tenéis JavaUSE, lo podéis descargar, es descargar gratuita este emulador, y tenéis el Input, en el Input, lo que he hecho ha sido utilizar el Controller 2, podéis utilizar el 1, sin ningún problema, y lo que he hecho ha sido asignar, como estáis viendo, a la cruceta o a cada botón de nuestro GamePad, una tecla, aquí lo tenéis, cada uno tiene una tecla asignada. Una vez realizado esto, que es muy simple, dejáis esta configuración, y después, tenemos que ir, aquí es donde viene el meullo del tema, a la aplicación Jstick Mapper, que es la que tenemos descargada, entonces, abrimos la aplicación, y lo que hacemos es lo siguiente, vamos a añadir un nuevo Preset, le dais, ella os reconocerá de por sí que tenemos un Jstick conectado, como es mi caso, añadimos un nuevo, después, una vez añadido, nos saldrá la siguiente pantalla, Edit Preset, y tenemos que añadir el nuevo Jstick, esto de Edit Preset, es para darle un nombre, el nombre que queramos, nosotros podemos darle, pues yo que sé, el nombre que gustéis, pruebas, evidentemente, tengo que comentaros que el Jstick está conectado por el puerto USB, lógicamente, ¿el Jstick está conectado por tu USB, o tiene que estar conectado por Bluetooth, en el, en el ordenador, ¿vale? Una vez tenemos esto, una vez tenemos esto, tenemos que añadir, las teclas, es así de simple, vamos a ver, por ejemplo, ¿qué tecla ha utilizado yo para, no sé, para, hacia arriba, ¿no? Pues normalmente utilizo la Q, ¿vale? Perfecto, pues entonces, perdón, en este caso es hacia la derecha, ¿vale? Pues la I, pues tenemos aquí la flecha, ¿no? Pues la tecla I, por ejemplo, ¿no? Entonces, le damos a Scan, y pulsamos la tecla derecha, fijaros, y nos dice que ya la ha reconocido, en nuestro Gamepad, y vamos así, mapeando, tecla a tecla. Una vez tenemos, tenemos esto, vale, pues evidentemente no tenemos que cerrarlo, lo hacemos, ya os digo, con todas las teclas, es un poco un proceso costoso, pero una vez hecho, ya no tenemos que volverlo a repetir. Aquí detrás, ya os digo, añadiríamos añadiendo, añadir a New Bind, y iríamos añadiendo las teclas. Add a New Joystick, es por si queremos jugar con dos jugadores, con otra Joystick. Una vez tenemos esto, ¿qué hacemos? no lo cerramos, Command W, vale, ya lo tenemos minimizado, venimos aquí a Joystick Mapper, que tenemos abierto, y le damos a este cuadradito, Use This Preset, entonces le damos aquí, obviamente, como he dicho, no cerramos la aplicación, sino que la minimizamos, y nos vamos al emulador. En mi caso, voy a deshacer esto, yo ya tengo, ya tengo este de Sera Saturn configurado, que lo he mapeado, he mapeado todas las teclas, entonces yo le doy a este, y minimizo. Siguiente paso, el siguiente paso ya es, una vez tengo esto, me vengo aquí a Java Use, que es el emulador, insisto, que he utilizado para la Sera Saturn, que va muy bien, vamos a abrir una imagen, Run Image, porque yo, recordad, que yo ya había dejado en Preferences, configurado controlador 2, que es lo primero que tenéis que hacer, para asignar las teclas, entonces, vengo aquí, abrimos una imagen, el Die Hard Arcade, abrimos, está cargando, y, y vamos al lío. Yo, deciros, que todo esto vino, porque yo me he comprado, un mando, un mando estilo Sega Saturn, con los nueve botones, que podéis encontrar en Ebay, por precios muy económicos, creo que por 10 o 11 euros, lo podéis conseguir, no es un gran mando, eso sí, es mucho plástico, no tiene materiales, ni un buen acabado, pero sí que es efectivo, y cumple, fijaros, ahora, ahora, ya con esto, ya puedo jugar, al juego, bueno, una vez, hecha toda la, la explicación oportuna, vamos a realizar, la prueba, in situ, vamos, como he comentado, a jugar, por lo menos, a probar este juego, en el emulador, ya va a usar, que como os he comentado, la verdad, es que funciona, funciona bastante bien, para, para mudar, esta máquina, bueno, aquí lo tenéis, fijaros, diehard, press start button, vamos a ver, diehard arcade, pues vamos allá, a arcade, sin más, simplemente para que, que veáis que esto, funciona bien, bueno, tiene algunos, problemillas, como estáis viendo, en el sonido, creo que no sale muy fino, pero bueno, todo es trabajar, un poco, la configuración, que todavía no lo he hecho, lo que sí que, que quería, era demostraros, que, que el juego, se puede jugar, que podemos mapear, las teclas, y jugar con, con, un gamepad, bueno, aquí estamos, dando un poquito de cera, sabéis que soy, un auténtico, amante, de dos beat em ups, perfecto, nada, tampoco quiero, pasarme mucho rato, pero bueno, sí, hasta creo que he acabado, con estos, Starcade, me parece un juego, muy, muy interesante, me gusta mucho, es muy adictivo, este juego, este juego, aquí estamos, nos van a llevar, y bueno, cae el helicóptero, ah, lo escondemos, y seguimos jugando, bueno, no quiero alargar más el vídeo, creo que queda demostrado, voy a hacer un pequeño, un pequeño resumen, de todo lo que habéis visto, que es que, más o menos, la idea es, insisto, poder jugar con un gamepad, vuestro joystick, en un Mac, a cualquier juego, y esta aplicación, la aplicación, que acabo de probar, la aplicación, eh, joystick paper, perdón, no me salía el nombre, sirve para ello, y os va a cumplir, perfectísimamente, con, con esta finalidad, recordad, eh, dejadla abierta, no la minimicéis, seleccionar, que queréis, utilizar, dicho joystick, y, poco más, y con ello, jugar, y como siempre digo chicos, lo dejamos aquí, como siempre digo chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, porque, no, 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 Gracias por ver el video.